Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos al cuarto episodio, cuarto capítulo de este Wounded, un juego raro. No sé si a lo mejor alguna de las cosas me parecen un poco más ida de trip y quizá por la falta de entendimiento de alguna cosilla que viene en inglés por ahí, porque los audios no son espléndidos, no son demasiado buenos. Es normal que no se entiendan muy bien las cosas porque, claro, es ahí el terror, cintas de cassette con mal audio, un montón de sonidos crepitando por el fondo. Un poquito ida de olla también para desquiciarte un poco, para descolocarte, para que te encuentres entre textos y audios que no sé si los tenemos todos o no. Voy a echar un vistazo, tenemos cuatro cintas aquí de cassette con cuatro audios, tenemos algún documento, pero no mucho más, dos notas. Vamos a continuar, yo creo que tenemos que continuar por aquí, seguimos con el canario vivo, lo cual es bueno. Y vamos a ver, lo voy a meter para este lado. Y ahora vamos a seguir para acá. El bicho se pone nervioso. Vale, como lo había quitado, alguna cosa igual hay que repetir. Lo digo porque creo que esto me suena, no lo sé. De todas formas, si no será un minutico o poco más. Vamos, 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 amigo. Vamos a recuperarnos, vamos a parar aquí un momento. No vamos a liarla ya, ¿no? Vamos a intentar no liarla. A ver si vamos a acabar intoxicados, perdidos. Y no queremos. No queremos. Así que, calma. Cuesta recuperarse, eh. Cuesta recuperarse. Cuesta recuperarse. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Y como había salido el juego la anterior partida, he decidido grabar un poquito más tarde, pues nos había dejado aquí. Correcto. Ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer, ¿no? Aquí está la bicha esta. La cogemos. La cogemos. La cogemos. Bueno, pues no la cogemos. Está complicado. No hace ni puto caso. Controles un poco malos, por lo menos para mando. Vamos a poner aquí el bicho. Vamos. Bien, la cerramos. Deja de salir gas. Al fondo, claro. No me quiero morir. Así que tira millas. Y para acá. Es un poco extraño todo esto. Bastante extraño. Tenemos el último audio, ¿no? Que ya habíamos escuchado. Que os dije que si no entendíais nada, pues... Que yo no entendía nada. Que si entendíais algo me lo dejarais ahí en comentarios. Y claro, que no me había dado mucha cuenta. Nos han dormido. Nos han dormido. Nos han dormido. Complicado. Jodido tema, ¿eh? Ahora aparecemos en nuestra casa. ¿No? Que era lo que habíamos visto. Y continuamos con la aventura a ver qué... ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estamos en casa? Es lo que decía. Es un sueño alcoholizado. Es una cosa extraña. Es... Una paranoia. Ni idea. Bien. Bien, ya nos podemos mover. Y aquí había visto yo alguna cosa antes. Unos alicates. Un cajón sin nada adentro. Un sombrero. Bueno, espérate a ver. Que había aquí una nota. ¿Qué hay que llevar? El sombrero. Gafas de sol. Una bolsa de patatas. Botella de agua. Primeros auxilios pequeños. Bueno, etc. Hay aparejos y tal. Así que vamos a pillar la caña. Vamos a pillar la bolsa de patatas. El agua. Y todo lo que falte por ahí. A ver en ese cajón si hay algo. No hay nada. Tenemos aquí aparejo de pesca. Cositas. Las gafas de sol. Y nada más, ¿no? Esta es la mesa donde teníamos toda la documentación. De todas mierdas. Ah, mira. El kit médico. ¿Qué pone ahí? Te estoy esperando para ir a pesca y todo eso. Pero no quería despertarte o algo así, ¿no? Bueno, total. Lo metemos todo ahí. Interactuamos. Nos cogemos la mochila. Y nos vamos de pesca. De pesca. Me cago en su... Esto, esto es una paranoia. Sí. Yo digo, igual no estoy entendiendo muy bien el concepto. Las cosas. Pero es una especie de cosa macabra. No puede ser. Mira. Aquí hay una llave o qué. Solo que hay un plato de ducha. Espera, espera, espera. ¿Qué pone aquí? Tu guarda de seguridad favorito, Steve. En plan, mira, me lo he cargado. Y aquí tenemos en la lavadora, igual que antes. Igual que antes. Espera, me voy a agachar. 4.724, que es 4.742, porque está al revés. Puzzle fácil. Hijo de perra. ¿Qué estamos, en la guarida del asesino? ¿Del despellejador? Levántate. Bueno, parece un sueño esto. Pero no sé si será un sueño. Seguimos cojo, por lo visto. Intentar pedir ayuda. ¿Era eso? ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Cógelo. He took my skin. He wears my skin. Él viste mi piel. Pues yo no quiero que vistas la mía. Así que... Creo que era... Habíamos dicho... 4.742. Bien. Vámonos. Abre ahí, que no se ve una mierda. No, no se ve una mierda. ¿Cómo? Ostras, esta no será... Esta no será Lisa, mi hija. ¿Qué es ahora que tengo que encontrar? Qué paranoia. Es crudo el juego, ¿eh? Es crudo. No sé si tendrá estómago todo el mundo para esto. Pero es crudo. ¿Qué pasa? Just another dream. Logro desbloqueado. Otro... Justo... Justamente otro sueño. Pues no lo sé. Si tú me lo dices, me lo tendré que creer. Pero vaya movida. Me están arrastrando. Vale. Me habían... Dejado KO. Y ahora me están arrastrando. Ese soy yo, ¿no? Y lo otro era un sueño. Estamos en la guarida del... Despellejador este, o... Del skinning, skinner o lo que sea. ¿Hay más gente encerrada por ahí esperando a que le despelleje? Sí, hay gente despellejada. Es más. Esas manos están despellejadas totalmente, yo creo. La madre que lo parió. Desgraciado. Maldito. Puto saco de mierda. Y aquí me ha dejado. Levanta, hijo. Ah, no. Me sigue arrastrando. De la cabeza o de los pelos, posiblemente. Porque el tío tiene pinta de tener un tacto... Divino. El mundo se adapta a las elecciones que tú haces. Se supone que según cómo juegue yo... Así será el juego. Últimas... Últimas navidades. El tío se despolla. Es el que habíamos visto antes, ¿no? Ahora te doy... No hable, solo escucha. Si quieres darle una oportunidad a tu hija... Necesitas darle una oportunidad. Haz lo que te digo. Too early. Demasiado temprano. Me han despellejado el brazo ya entero. Qué hijos de la gran chingada. Qué puto asco, Dios. Madre mía, cómo tengo el brazo. Lo veis, ¿no? Estoy hecho un cromo. Voy y cojo. Tengo el brazo despellejado. Encuentro la manera de escapar del búnker. Pues habrá que encontrar la forma. Pero para eso tengo que encontrar cositas... Porque esto va por puzles, ¿no? Primero. Oh, oh. Por ahí va a ser que no. ¿Qué es esto? No sé lo que es, pero yo lo cojo. Y un armario para esconderse. Pero espera, 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 espera. No puede ser. Me tiro. ¿Qué pone? Ocúltate. Claro, pero de momento no parece ser que... Que a peligro, ¿no? Sí. No lo estoy entendiendo. Pero me voy a meter debajo de la cama. Porque se supone que venía alguien. No pude. ¿A quién le estás explicando eso? Ella es tan joven, pura, inocente. Tuve que dejarla ir. Toma, han dejado escapar a mi hija. No la han despellejado viva. Pero claro, aquí este no es el que manda. Por lo visto, el cacho de mierda... Rey... El cacho mierdazo, el que manda... No es este. Y se lo está llevando. Liada. Liada, 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 liada. Lo ha reventado, ¿eh? ¿Se ha ido? Venga. Vamos a salir. Y no sé si le puedo dar un poco más de brillo. Porque... No puedo. No se ve demasiado. Bueno, donde estoy grabando se ve mejor que lo que veo yo, ¿eh? Así que igual no tendréis mucho problema para verlo en condiciones. La cuestión es que ahora... Ahí hay gas. ¿Y aquí qué hay? Venga, corre, 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 corre. Corre, ¿aquí hay algo? Aquí no hay una mierda. Aquí hacen falta tres fusibles. Tengo uno nada más. No hay electricidad. Y allá. ¿Habrá algo aquí? ¿Tú tienes un fusible? No me contesta. Creo que no. Amigo, aquí hace falta algo. Vamos a ver si quitando esto quito algo de gas por algún lado. Pero parece ser que no. A ver esa puerta. Bien. Una. ¡Mierda! Una. Dos. Tres. Cuatro. Y qué poquito. Venga, estamos, estamos, estamos. Entra para allá. Un fusible. Un fusible. Una nota. I will make the perfect sweet. I will never be ugly again. O sea que ahora, que ahora soy guapete. Ya no voy a volver a ser feo. Algo así dice el tío. Y bueno, pues sale una foto que la verdad no se ve demasiado bien. Debe ser en plan, pues soy más feo que el culo. Bueno, no. Esto, este colgante, es el colgante de Lisa. Bien, es la necklace gargantilla, ¿no? Bueno, my skin, I hate it. Odio mi piel. Así que tomo la de los demás. Qué guay. Los comentarios acerca de mi piel. No, no, espera. Los comentarios se meten debajo de mi piel. Y yo los uso o algo así. O no sé qué hostias. Everyone is uglier than me now. Ahora todo el mundo es más feo que yo. O sea que el problema que tienes es que eres el feo. El feo del cole, por lo visto. Vaya. Está ahí al fondo. ¿Le veis, no? A mano izquierda, arriba. Y ha decidido hacer más feos a los demás. Como tenía cara de culo de mono. Pues. Dijo, pues me voy a hacer asesino en serie. Pues qué bien. Cómo mola. Aquí el tío Paco. Y este, vaya. Este se ha quedado con... Este se ha quedado con una cara de regustinín, ¿eh? Ahí probé. Pobrecico. Lo ha dejado el pobre hecho mierda. Métete por aquí. Escóndete que viene, que viene alguien. Viene alguien. Llega hasta aquí o no llega hasta aquí. Porque por lo visto... Joder, me ha reventado. Me ha reventado. ¿Puedo correr? Hostia, todavía puedo huir. No, ya no. Por pararme a coger cosas. La que me ha dado. La que me ha dado el amigo. Joputa. 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 Vamos a dar una vuelta a este. Y otra vuelta a este, que es lo que hay que hacer antes de poner la otra. Lo dejamos preparado. Vemos que el tío se marcha. En cuanto se meta a la habitación me voy echando hostias para allá. Vamos. Me ha detectado. Yo creo que me ha detectado, pero por lo menos no me va a enganchar. Lo tenía ahí. Qué perro, tío. Hay que esperar un poquito más. Hay que tenerlo un poquito más lejos. Pero bien, 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 bien. Se habrá ido. Pillamos el fusible. Pillamos el fusible, quiero decir. Me lo encuentro de frente, fijo. Ahí está. Ahí viene. Ahí viene. ¡Uy! Te has quedado con ganas, ¿eh? Venga, que no me ha visto. Vamos. Muy bien. Píllalo. Es que es muy, muy torpe. Pero que muy torpe haciendo esto. Muy torpe. ¿Me ve? ¿No me ve? ¿Viene? ¿Viene? Viene. Viene para acá. Cóndete bien. No, no venía. Porque no se cosca. No me ha visto. Bien. Bien. Métete en la habitación. ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! Me voy. Vale. Vale, vale. Tranquilízate, amigo. Tranquilízate, que no pasa nada. Ahí asoma. Vale. No me ha visto. No, no. Me ha oído. Me ha oído. Y me ha tirado. Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no me va a dar? Venga, pasa. Venga. Venga. ¡Pasa! tocaba, tocaba es que no puede ser me tiene desquiciado ya vaya oído que tiene el amigo ahí está joder no venga, fuera amigo fuera no 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 Vamos, 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 vamos Hasta luego Eutimio Trayendo, ¿no? Por lo menos Digo yo Cacho de cabrón Qué puto asco me das Bueno, tanto como lo de las moscas aquí Que es horrible Ahora hay que intentar salir de aquí sin que nos vean Muy divertido, ¿verdad? No sé si lo he hecho bien Porque yo creo que desde aquí es jodido tema Me tenía que haber metido donde Es que es peligroso también Luego de ahí igual no puedo salir Oh No sé si lo he hecho bien ¿Qué? ¿Qué? No sé si lo he hecho bien No sé si lo he hecho bien No sé por qué he hecho eso Pero bueno, supongo que Yo veo que igual se mete para allá Y ya me puedo pillar Que espero que lo haga Bien Bien, bien, bien Bien Bien, cojonudo Bien Bien, cojonudo Bien Si vuelve para acá, me ve Me ve, me ve, me ve Me van a echar Me va a enganchar A ver si se va a tomar por culo Vamos Vamos Vamos, precioso Vamos ¿Y ahora dónde está? No puede estar pasando esto Venga, ahora que se vaya Venga, ahora que se vaya Si me trae ahí dentro Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dioooos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! Que de tiempo. Que de tiempo, que no se acerca. Vale. No se acerca. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta luego Anda mamón Contento me tenía La que me ha dado Aquí el amigo Vamos a ver que ocurre ahora Estoy oyendo gritos Por aquí es por donde nos paseó antes Toda esa gente despellejada Pobre gente, tío Mira Qué brutalidad, ¿eh? ¿Qué? Ahí tienes un fusible, amigo Vamos, aguanta Me han despellejado vivo Muchas gracias, campeón No hay electricidad Sí, pero tenemos que ponerla en un fusible Que no veo Ah, aquí Y ahora habrá que correr, ¿no? Vamos, dale Dale rápido Que viene algo detrás de mí, yo creo Que viene algo detrás de mí, yo creo Ando tenso Ya no puedo ni correr ni nada No sé lo que quedará de esto Pero debemos estar bastante cerca De nuestra hija Hostia, veo algo ¡Ole! ¡Ole, ole! Hemos conseguido salir de aquí Está la policía El ejército y todo La que se ha liado Sabéis que nuestra hija la dejaron escapar, ¿verdad? Dijo que no podía porque era muy guapa o algo así No, 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 no No, en serio Y el juego termina matándome De verdad Pero si había pedido ayuda Claro, no tenía que haber pedido ayuda La has liado Ahora lo entiendo todo ¿Sigo vivo? Bueno, de momento parece ser que sí De momento parece ser que sí Me llevan a quirófano para intervención Posiblemente No sobreviví Nos mataron Muchachos Claro, pedí ayuda por la radio Tuvieron un aviso de la ubicación Posiblemente Llegaron Tarde Cuando yo ya había conseguido salir de ahí Y según salí No sabían qué era exactamente Por la gran aberración que habían hecho conmigo Y lo primero que hicieron fue disparar Y me han matado Si no hubiera avisado Hubiera acabado de otra manera el juego Estoy seguro Ready I'm Fire Todo podría haber terminado de manera diferente Ok, pues producido por tres personas Nada más Rusos por lo visto No está mal Me ha gustado Falla en algunos aspectos Pero bueno, está bien Por lo que pague por él No está mal Es un juego disfrutable Y nada chicos Pues un juego disfrutable Realmente Un juego de producción rusa Por lo que hemos visto Disfrutable Donde tenemos que encontrar a nuestra hija Un hombre destrozado Que lo tenía Tenía fama En el waterpolo Era de lo mejorcito Acabó Alcoholizado Perdido Divorciado Y no sé qué trato tenía con su hija O por lo menos no me he enterado Por siguiendo la historia El hilo de la historia Posiblemente del todo O nos ha faltado algo O algún audio No lo he interpretado O no lo he entendido perfectamente bien Porque los audios no son Tampoco una maravilla sonora Que está hecho a propósito Claro, por supuesto Otro jueguito más Un juego corto Con una estética brutal Con una angustia Continua Y apabullante Que tiene fallos En ciertos aspectos Correcto Los tiene Los tiene Pero bueno Está bien Es una historia más Que hemos disfrutado En el canal Y si os ha gustado Pues ya sabéis Que podéis dar Un fuerte like Que Maloney se pone muy contento Ahí abajo tenéis El botón de suscripción Para los nuevos Dadle a la campanita Si no queréis perderos Ningún directo Que estamos prácticamente A diario Por la noche Echando risas aquí Pasando miedo Jugando a indies Pues un tanto diferentes O a cosas que van a salir Dentro de poquito ¿Qué más decir sobre este título? Supongo que la interpretación Al final es obvia Vamos subuniendo Atando una serie de cabos Y estamos buscando a nuestra hija Que la ha atrapado Un asesino en serie Que es un desollador Un auténtico desollador Que despelleja a todas sus víctimas Porque como de pequeño Lo llamaban feo Tenía un trauma bastante potente Y tenía que ir arrancando De la cara a todo el mundo Para que al final Fueran más feos que él Montaba más caras Con pieles de la cara De la gente Etcétera Un auténtico desquiciado Como no cabría En cualquier En cualquier producción De terror De este palo Al igual que muchas películas Norteamericanas Hemos visto en aquel entonces No sobre todo En los 80 Y en los 90 Y nada chavales Espero que lo hayáis disfrutado Muy duramente Ha habido momentos Que no eran tan épicos No eran tan buenos O eran demasiado agobiantes O un poco ilógicos Hasta cierto punto Pero lo he pasado bien Espero que vosotros También hayáis pasado Un buen rato A seguir bien Sed buenos Y nos vemos En el próximo Chao 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 chao